Música Llegó el MacDía Feliz por los Niños el miércoles 8 de octubre. Puedes ayudar desde allá comprando vales en preventa de Big Mac en todos los restaurantes McDonald's del país. Estos vales podrán ser canjeables después del MacDía Feliz hasta el 31 de diciembre de 2014. El monto recaudado por los Big Macs vendidos en la preventa y el MacDía Feliz será donado a través de la Fundación Infantil Ronald McDonald para apoyar causas a beneficio de la niñez. Recuerda, miércoles 8 de octubre, MacDía Feliz por los Niños. Llenaste cada instante con dulces caricias.